¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Casi me da un infarto con ese grito. Rita, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo que? ¿Qué hago yo aquí? El lunes empiezo la universidad. ¿Papá no te avisó? Sí, sí. ¿Sirve el mambrino? ¿De cuándo? ¿Hasta tu bebé? Vamos a celebrar mi predivorcio. ¿Y de qué hablas si no te has casado? Exactamente. Dime una cosa. Rita, ¿qué es para ti pasar cinco años con un hombre? Entregarle lo mejor de ti. Como profesional, como mujer, en la cama. Con una viejeva. ¿Qué clase de término es ese? Dios mío, con razón Federico se la pasa todo el día. ¡No, jefe! ¡No, viejeva! ¡Mamarracho! Mira, pero... Ay, Federico es bello, ¿verdad? ¿Cómo está él? Nunca... 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 Nunca...